¡Yepa chavales! Ya tenemos recorrido oficial de la próxima Vuelta a España 2021. Va a tener 9 finales en alto, 2 cronos, una en la etapa 1 y la otra en la 21. Y además va a subir puertos super duros, tremendos, inéditos, vais a flipar. Como todavía queda bastante para que se celebre la Vuelta a España 2021, he pensado y si en el vídeo de hoy, en vez de analizar todo el recorrido, hablamos de cuáles van a ser los 5 puertos más duros que la carrera va a subir y así nos empezamos a hacer una idea de cómo de dura va a ser esta próxima Vuelta a España. Yo ahora me voy a entrenar, así que veníos conmigo y analizamos encima de la bici cómo va a ser esta Vuelta a España. ¡Vamos allá! Solo por esto, solo por esto, ya tienes que reventarte el botón de me gusta. Vamos a ver si hoy podemos llegar a los 2000 y es que la ocasión se lo merece. Vamos a empezar hablando de la etapa número 3, hay el primer gran puerto de la próxima edición de la Vuelta a España que es el Picón Blanco. Es un puerto que quizás mucha gente no conoce pero es duro, tiene 8,5 km al 9% y si pensáis, ¿y en qué etapa de alguna Vuelta a España se ha subido? Quizás ahora no lo recordáis, pero si hago este gesto, seguramente sí que caéis en qué ocasión se subió el Picón Blanco. Impresionante, sin duda alguna. Remco, cómo se lo ha hecho, además cómo se sacude ahí con ese gesto. ¡Bingo! Fue el puerto que Remco de Benepul ganó en la pasada edición de la Vuelta a Burgos que también se ha subido en otras ocasiones como cuando ganó Superman López, también ganó Iván Ramiro Sosa. Pues este puerto mítico de la Vuelta a Burgos lo van a subir, lo van a poner este año en la Vuelta a España. En la etapa número 3, y como os comentaba, es un puerto duro de 8,5 km al 9%, pero se encuentra solamente en la tercera etapa de la Vuelta. Y esto va a significar que quizás los grandes nombres no van a hacer grandes movimientos, pero lo que sí tenemos que saber es que si en la etapa 1 hay una crono individual y en la etapa 3 se sube el Picón Blanco, esto quiere decir que van a tener que llegar al 100% ya desde el primer día los corredores quieren disputar la general de la Vuelta a España. Y además, sabiendo que en la última etapa, como os comentaba, también hay otra crono de 33 km, eso va a significar que durante las tres semanas van a tener que estar fuertes. Ni nada de comenzar de menos a más, ni de más a menos, sino que el corredor que va a ganar va a tener que estar a tope de al principio a fin. Bien, el segundo puerto que vamos a ver es el Alto del Vélezique, el nombre ya suena épico, y es que esta trepada rompe un poco lo que es el tipo de subida habitual de la Vuelta a Ciclista a España. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente porque estamos acostumbrados a ver subidas cortas y explosivas en la Vuelta, pues esta subida no, es larga y tendida 13 km al 7,5% de pendiente media y tan solo se ha subido una vez en la historia de la Vuelta a España, quien ganó en la única y primera vez que se trepó fue el canadiense Raider Egedal, que es un puerto que la dureza no la va a poner las rampas, sino que la va a poner el ritmo, y es que los ciclistas van a hacer esto en la subida. Van a cargar plato, porque es un puerto, os digo, muy tendido, que la dureza la va a poner el ritmo. Egedal cuando ganó dijo, yo puse el plato grande, crucé cadena, pero lo que se me hizo realmente eterno es que desde el principio, desde el kilómetro número uno, ves la cima del puerto y te vas desanimando, desanimando, porque pedaleas fuerte y nunca llegas. El puerto es típico de Andalucía, árido, muy bonito, y es un puerto que si tienes un equipo potente, puedes controlar la carrera, porque ya os digo, en la última vez que se subió, en 2009, el grupo de los favoritos, llegaron como 8 o 9 corredores, y no hubo tampoco grandes diferencias entre los hombres de la general, pero es un puerto que la distancia y los kilómetros de ascensión acumulados de la etapa lo van a hacer muy duro. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente, porque se van a hacer 4.500 metros positivos en la etapa de este puerto, con esta subida final, pues para ser, mira, aquí están jugando a golf, estoy al lado del campo de golf, pues digo, entre los 4.500 metros de subida que se va a hacer en esta etapa, entre que estamos en Andalucía y en agosto siempre hace calor, entre que la etapa es muy larga, prácticamente 200 kilómetros, pues todos estos factores combinados va a hacer que este puerto sea realmente exigente y pueden pasar cosas. El tercer gran puerto que vamos a ver es el pico de Villuecas, ya estamos en la segunda semana, ojo, porque el último puerto que os comentaba, el anterior, se encuentra justo antes del día de descanso, lo que puede animar a la gente a ser un poco más agresivos, vamos a ver, pero el tercer gran puerto de la Vuelta a España, sin duda, es la etapa número 14, territorio Chava Jiménez, estamos en la sierra y se sube este pico de Villuecas que tiene 16 kilómetros al 6,5%. Lo que es interesante de esta etapa, no tan solo de este puerto, sino es que la organización ha sido original y ha puesto un doble paso por esta ascensión. La primera, en el penúltimo puerto, que no se va a llegar hasta arriba, pero que sí, que se van a subir hasta los mil metros de este puerto, con rampas de hormigón al 15%, se va a bajar, se va a hacer un tramo llano y se va a encarar la última subida al pico de Villuecas, un puerto de primera categoría, 16 kilómetros al 6,5% de pendiente media, y bueno, dada la dureza del puerto anterior y del final, pues podemos ver movimiento entre los hombres de la General, un puerto con rectas bastante, bastante duro. El cuarto puerto que vamos a ver es un grande, es un grande de la Vuelta a España y se trata de los lagos de Covadonga. Se ha subido 22 veces en la historia de la Vuelta, es la montaña más subida de todas, y podríamos decir un poquito que se trata del Alpe Due de España, porque es un puerto muy bonito a la vez que duro y mítico, así que reúne todos los requisitos para ser una de las grandes subidas. Se va a hacer en la etapa número 17 de la próxima Vuelta a España, ya en la tercera semana, y ojo, ojo cuando hablemos de lagos de Covadonga, porque como es uno de los grandes puertos a analizar, lo que voy a hacer es, me voy a parar un momento y os voy a analizar más detalladamente cómo va a ser esta gran subida a los lagos. Bueno, el puerto tiene 14 kilómetros al 7% de pendiente media, pero tampoco hagáis mucho caso a este perfil, porque en la parte final del puerto hay dos descansos en bajada, que lo que hacen es que la pendiente media del puerto, pues parezca que es mucho menor a la que realmente es, hay muchos tramos al 9, 10, 11%, y en este puerto hemos visto grandes dueles, como por ejemplo, la última vez que se subió, ganó Thibaut Pinot, que hizo el com de este puerto con 31 minutos, y a una media de 21 kilómetros por hora subió los lagos de Covadonga, pero hemos visto otras batallas como las de Alberto Contador y Purito Rodríguez, las de Nairo Quintana, que también ganó, creo que fue en 2016 o en 2017 la vuelta, y también ganó aquí en Lagos de Covadonga en un duro duel con Christopher Froome, bueno, un poco esto, que es un puerto mítico de la vuelta ciclista a España. La clave de esta trepada es la huesera, si fijas en el perfil, en el kilómetro 7 hay un tramo sostenido al 13,7% de pendiente media durante unos 600 metros, que es la llamada Huesera, es el tramo más duro de los lagos de Covadonga, y siempre me he quedado con la frase de Perico Delgado, que ha sido corredor, ahora es comentarista en televisión española, y siempre dice, si atacas antes de la huesera, o durante la huesera, es decir, antes del kilómetro 7, o durante el kilómetro 7, se te va a hacer largo el puerto, porque la huesera te va a hundir. La clave de este puerto es atacar una vez termina la huesera, ahí es el momento exacto para atacar, porque la gente va a ir cansada, pero no se te va a hacer largo. Mirad aquí, un duel ciclista, ¿eh? ¡Ale, ale! Acabo de hablar con ellos y se trataba de una familia de ingleses que se ve que los dos hermanos estaban picando en bicicleta. Bueno, el gran puerto de la próxima edición de la Vuelta a España es el Alto del Gamuniteiru, un puerto inédito, es decir, que nunca se ha subido en la historia de la Vuelta, que es una trepada vecina del angliru, es decir, están justo al lado uno de otro. Un puerto que es vecino del angliru, está nada, al lado del famoso angliru, por esto, en esta etapa, que por cierto, es justo después de la etapa de Lagos de Covadonga, pues, ¿qué pasa? Que se suben exactamente los mismos puertos que siempre se hacen antes de afrontar la trepada al angliru, es decir, se sube el cordal, se sube la cobertoria, y una vez se baja, en vez de afrontar la subida al angliru, pues se desvían un poquito más y suben este Gamuniteiru terrible. Si me preguntáis, Mark, descríbeme cómo es exactamente esta trepada, pues, os diría, la primera parte dura, y la segunda más dura. Es un auténtico infierno, 15 kilómetros al 9,5% de pendiente media, con carretera estrecha, carretera revirada, muy bonita, y además es la última oportunidad que tienen los escaladores de dañar tiempo a sus rivales que anden bien en la crono, porque hasta el momento tan solo se ha producido una crono en esta Vuelta a España, la que había en la primera etapa, un prólogo de 8 kilómetros, mucha montaña entre la primera y la segunda contra el log que se va a hacer el día 21, por lo tanto, tres días después de este duro Gamuniteiru, y los escaladores, la última base que van a tener es este durísimo puerto del Gamuniteiru. Bueno, chavales, ¿qué os parecen estos puertos de la próxima edición de la Vuelta a España? Dejádmelo en comentarios. Antes, ojo, porque aquí hay doble chicane, a derecha y ahora a izquierda. Pues lo que decía, ¿qué os parece esta Vuelta a España? Dejádmelo en comentarios, los puertos, si sabéis de alguno que también sea duro y no haya mencionado, pero será tremenda. La única cosa que he hecho en falta es que pasen por aquí, por Cataluña. Pirineos catalanes para cuando. Tengo un amigo que hoy ha tuitado exactamente esto y no sé qué ciclista profesional, creo que ha sido Luis Ángel Mate, le ha dado like al tuit, al tuit de Pirineos catalanes para cuando. Bueno, descalo un momento, paro aquí porque, chavales, me tengo que despedir de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao, ragazzi!